... Yo creo que no han sido nunca aliados del PP, pero tampoco han sido enemigos, nunca. Yo creo que entender los distintos somos enemigos es un error. PP y PSOE han sido los partidos que han cimentado la democracia en España, han sido los responsables en gran medida de la magnífica proyección económica que ha tenido, de una proyección económica que ha sido prosperidad compartida para todos en libertad y en paz. Que hemos cometido errores, ambos partidos, todos los hombres los cometemos, pero que ha sido el fruto de esa colaboración francamente importante, creo que es de reconocer. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un señor a los españoles que transformó España, ellos dos son referencias ya absolutamente irrebatibles en la historia de la Sociedad de Democracia y en la historia de España. Y yo me alegro mucho de que en este momento coincidan los dos. ¿Les resulta interesante la temática? ¿Entiendo como para ver también al acto? ¿Son amigos? Yo creo que soy amigo de ellos, ellos de mí, no lo sé, creo que también. Pero sí, vengo a la presentación, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias, muy amada. ¿Dónde la falla la de ellos? A ver qué pasa, si luego se presenta Sánchez, vamos a ver. Todavía hay muchas incógnitas, ¿no? Yo creo que deberían de actuar un poco como los dos principales partidos que representan el 75% más o menos de la población, pues deberían de actuar como la madre auténtica del juicio de Salotón. Mejor ceder al niño que no que lo troceen. Y entonces yo creo que el niño en este caso es la democracia española. Bajar, bajar, bajar. Bajar la cámara. ¡Gracias!